¿Cómo estás? Bueno, básicamente estábamos haciendo la presentación de lo que vamos a hacer hoy. Para todo el tema de contacto, dudas, me pueden escribir a mi correo, acá lo dejé. Digamos que bienvenidas todas las dudas que vengan durante el taller, no solo los días que lo vamos a hacer, sino durante el proceso me pueden escribir cuando quiera. Bueno, antes de meternos más en la herramienta, quiero contarles rápidamente por qué la uso y dónde estoy inscrito, digamos, dentro del tema del diseño arquitectónico. Es muy importante entender esto porque bien sabemos todos que herramientas hay muchas y nadie tiene la verdad absoluta. Digamos que todas las herramientas son muy buenas y cada una está especializada para hacer muchas cosas. Y pues, digamos, el modo como uno la use, pues es lo más importante. En el caso de ustedes, han tenido una experiencia muy buena con Revit, que es un gran programa. Pero pues les voy a contar un poquito la experiencia mía con SketchUp y cómo el taller, digamos, les va a empezar a apoyar un poco los procesos de la oficina, como lo hemos conversado con Daniel y María Alejandra. Bueno, básicamente, pues aquí les hago un resumen muy rápido de mi trayectoria profesional. Yo arranco en el 2003, después de graduarme en la universidad, y tengo una gran experiencia en los talleres de Daniel y de Giancarlo. Pues con el desarrollo de concursos y un par de proyectos institucionales, un tema con el plan maestro de los locales. Entonces, tengo como la experiencia de tener una gran escuela, digamos, al inicio de mi carrera, donde aprendo mis fundamentos de cómo proceso el diseño arquitectónico hoy en día. Pasando, digamos, más o menos dos años, dos años y medio, tengo una transición de lo que va a ser el máster arquitectónico que desarrollo en Milán, en Domus Academy, en diseño interior. Antes de eso, estoy en un paso por la oficina de área de Cerniz Arabia, donde participo en un proyecto que es la Torre de Trump, el Trump Ocean Club en Panamá. Y digamos que por la coyuntura del proyecto y cómo se empezó a organizar dentro de la oficina, empiezo a meterme mucho en los temas de diseño interior y a capacitarme, digamos, en ese tema, en entender qué es el diseño interior dentro de la arquitectura, que es un universo muy diferente al del coranchelo, al de la arquitectura general. Es ahí entonces donde descubro el gran mundo del diseño interior y me empieza, digamos, a dar esa curiosidad por lo que es ese oficio. Es algo que se despierta en mí, digamos, como interés desde más o menos en esa época. Y pues pasan una serie de sucesos que me llevan a trabajar hoy en día en eso. Como les digo, después de, en el 2007-2008, tengo la oportunidad de hacer este máster. Y cuando llego a Colombia, arranco a hacer mi primer emprendimiento, que es 2010-2015 con Big Grand Lab, que es un estudio de diseño de marca, no solo arquitectónico, sino a nivel, digamos, gráfico y publicitario. En donde, digamos, que entiendo, entiendo que el diseño interior que más me interesa, digamos, por lo que había hecho unos años antes, es el tema del retail y el diseño comercial. Entonces es ahí donde empiezo a desarrollar toda una metodología y un acercamiento al mundo del retail. Y acompañado a esto, pues, un método de trabajo para poder documentar proyectos de este tipo. Después del 2015, ya digamos, por un tema de estrategia de vida y lo que yo quería apuntarle, salgo del estudio como tal y empiezo, digamos, a tener una trayectoria de asesor independiente. También he trabajado con otras oficinas como promotora. Y este es el último universo, digamos, en el que estoy inscrito en estos últimos cinco años, donde como Rocco Design he hecho asesorías, digamos, en todo este tema de desarrollo interior para marcas, en temas comerciales, y en otros temas institucionales y de vivienda, pero sobre todo con un foco especial en la arquitectura interior comercial. Ese es como mi fuerte, más importante en este oficio. Entonces, digamos, dentro de este diagrama que les preparé acá, es muy importante ver cómo a partir del 2006 hay un corte importante en mi vida profesional. Y, digamos, es mi experiencia y lo que he vivido, en donde la arquitectura fue como mi escuela y mi fundamento principal, pero a partir de ahí empiezo a desarrollar una carrera más enfocada, digamos, mucho más enfocada al diseño interior. En ese momento, pues, pasa un tema muy importante, es que conozco el SketchUp, el SketchUp, digamos, con la versión de 2006, 2006, perdón, con el SketchUp 6. Y en ese momento Google compró el programa y saca el programa, digamos, con unos parámetros y unos módulos, digamos, mucho más avanzados de las versiones anteriores de la 5.4.3, en donde incluye la versión de layout. Entonces, es muy importante esto, digamos, a nivel de historia, lo que ha pasado con mi carrera y, digamos, el uso de la herramienta de SketchUp, que en ese punto hay un cambio muy importante, porque desde el 2006 uno puede empezar a documentar proyectos con esta herramienta que es el layout a partir de la versión SketchUp 6. Obviamente, las primeras versiones eran, pues, mucho más rudimentarias, mucho más básicas, pero a medida que va pasando el tiempo y con las últimas versiones, cada vez el programa es mucho más potente y estamos logrando, digamos, resultados, pues, muy profesionales y lo que necesitamos dentro de un estudio de diseño. Mis acercamientos antes de esto, pues, fueron, obviamente, AutoCAD. Siempre he usado AutoCAD, pero cada vez con esta línea, digamos, de diseño interior y el uso de la herramienta SketchUp, cada vez uso menos AutoCAD. Y eso, digamos, lo vamos a ver un poco en el desarrollo de este taller. Cada vez se va difuminando mucho más esa línea y hoy en día el AutoCAD casi que lo uso solo para compartir archivos y abrir archivos con agentes externos o con coordinación externa a lo que yo desarrollo como diseñador interior. Entonces, este es básicamente el diagrama de mi historia y el por qué, digamos, estoy parado hoy acá con ustedes, por qué amo la labor del diseño interior y por qué uso el SketchUp dentro de mi vida profesional. ¿Qué es el Layout? Ya les conté un poquito en la introducción. Layout es una herramienta complemento al SketchUp. Es el complemento perfecto para la documentación de proyectos. Si pensamos en el SketchUp como el modelador 3D, el sitio donde diseñamos, el Layout es el sitio donde documentamos y diagramamos. Eso es básicamente. Hay que pensar, digamos, que hay ciertos parámetros para organizar el modelo dentro del Layout, pero asimismo uno puede simplemente comenzar incrustando un modelo y empezarlo a manejar desde el Layout. O sea, digamos, básicamente lo que vemos acá no es una imagen congelada o un pantallazo de lo que uno está trabajando en un modelo 3D, sino es una vista inteligente de lo que estamos diseñando desde el SketchUp. Básicamente, ¿cómo se maneja? Con las escenas. Para quienes no entienden un poquito el desarrollo de las escenas o no se han acercado al SketchUp, lo vamos a ver al detalle. Layout es una mezcla perfecta entre estos tres programas. Básicamente es un programa de presentación como si fuera un PowerPoint donde ustedes ven que acá estoy haciendo toda la presentación de este proyecto en Layout para que sea mucho más lógica la presentación, que les pueda mostrar las herramientas y fíjense que todo lo que estoy haciendo yo acá son con elementos de Layout. No estoy usando nada externo. Es un in-design porque también, digamos, tiene la capacidad de ser un documento editorial. En mi experiencia, digamos, como diseñador interior de marca, el tema de los manuales de marca y los documentos editoriales donde hay unas guías y parámetros para construcción de marca, es una cosa que es muy necesaria. El Layout para mí ha sido importantísimo en esto porque estos documentos son orgánicos, no son rígidos, no son, digamos, establecidos con prenderse imágenes que nunca cambian, sino que todo el tiempo hay que actualizarlo como un documento arquitectónico. Entonces, en esa medida, digamos, digamos que es un in-design por eso porque me permite, además de generar documentación arquitectónica, me permite generar diseño editorial. Y también es un AutoCAD, digamos, en la medida que es un programa de drafting 2D que podemos incluso diseñar ahí a escala, ahorita vamos a ver, pero también tiene toda esta interfase, digamos, muy similar a la del paper space de AutoCAD, donde a través de viewports y ventanas de trabajo empezamos a crear ventanas de proyecto a diferentes escalas para poderlo documentar y especificar. Es básicamente el resumen, entonces, de lo que acabamos de ver. SketchUp es un programa de modelación 3D. Ahí vamos siempre a modelar el proyecto, a estructurarlo. Y nos sirve, digamos, para todas las etapas del proyecto, para el diseño esquemático, entre proyecto, proyecto y detalles. Obviamente vamos a ver dentro del proceso cómo en cada fase del proyecto vamos a necesitar distintos modelos. Porque asimismo, en mi experiencia, un modelo de esquema básico no se vuelve inmediatamente el modelo de proyecto arquitectónico. Asimismo, se va dividiendo en etapas. Entonces, son modelos que sí van quedando en el tiempo, en este caso, van quedando atrás y van evolucionando en versiones para que la arquitectura a sí mismo se vaya detallando más. Entonces, un ejemplo muy rápido, en temas de urbanismo, el edificio va a estar en un esquema, digamos, mucho más básico que el edificio que vamos a tener en escala 1.50. Necesitamos mucho más detalle constructivo, mucha más definición de elementos y definición del dibujo. Básicamente, pues, en el SketchUp basamos la movilación en 3D, pero, digamos, dentro del taller y dentro de la metodología que nos brinda el SketchUp vamos a hacerlo de forma inteligente. Quiero hacer un énfasis, digamos, en lo que está aquí abajo y es cómo modelar de forma inteligente en SketchUp. Es por eso que durante el taller vamos a hacer unos saltos en paralelo y nos vamos a estar revolviendo entre leyes y SketchUp constantemente para ver cómo podemos hacer que esta palabra que esté acá funcione muy bien. Cómo la información y la estructura de la información que vamos a hacer dentro del proyecto funciona de forma inteligente para que alimente tanto la documentación y un buen diseño de proyectos. O sea, acá hay términos como cómo estructurar el proyecto, cómo organizarlo, cómo establecer su visibilidad, cómo establecer su visualización, que es diferente y cómo establecer su look and feel, cómo quiero visualizarlo dentro de mis planchas y mis documentos. En Layout, por otro lado, pues vamos a hacer todos los planos generales, planos de detalles, vamos a hacer las especificaciones, vamos a hacer planificaciones que es, vamos a hacer diagramación 2D a través de vistas y escenas, vamos a hacer anotaciones de todo tipo, vamos a establecer criterios de rotulación y todo el tema de documentación de textos. Es muy importante saber, digamos, dentro de la metodología que vamos a ver de trabajo, porque uno puede hacer textos en Sketchup, lo que le comentaba a Daniel, o uno puede hacer especificaciones en Sketchup. Dentro de esta metodología de trabajo que vamos a ver y que vamos a ver si es la adecuada para el taller, todos estos elementos, digamos, de especificación, textos y diagramación se van a hacer en Layout y todos los temas de diseño y construcción de nuestro modelo inteligente se van a hacer en Sketchup. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Vamos a entrar ya en materia de la estructura del programa, entender algunos parámetros que son muy importantes antes de empezar a usarlo como tal. Como les conté, el Layout se fundamenta al igual que en Paper Space en AutoCAD, en las vistas de proyecto. Las vistas de proyecto son las escenas, las escenas digamos que vamos a empezar a crear desde Sketchup para poder tener digamos las vistas adecuadas para documentar nuestro proyecto. ¿Cómo se transcriben estas escenas a Layout? ¿O cómo se renderizan? A través de tres modalidades que es muy importante entender porque cada una tiene ciertas propiedades y nos sirven digamos para un fin y dentro del flujo de trabajo también afectan digamos nuestro tiempo y nuestra capacidad de computador y el programa. Las tres formas de renderizar o de transcribir las escenas de Sketchup en Layout son las siguientes. Vectorial que son gráficas digamos que son digamos como tal vectoriales y tienen líneas que se pueden digamos manipular por ejemplo acá en esta vista que tengo vamos a ver aquí en el panel que yo puedo por ejemplo cambiar el espesor de esta línea ¿sí? Entonces en esta vista vectorial que viene de Sketchup yo incluso puedo decirle que sea muy delgado o que sea muy grueso ¿sí? y eso es porque tiene digamos capacidades vectoriales dentro de esta visualización esta visualización es perfecta para la documentación de proyectos constructivos es lo más similar o digamos es el paralelo a lo que uno dibuja en líneas de AutoCAD en sus leyes correspondientes esta es la forma de documentar el proyecto para construirlo en vector la segunda opción o la segunda forma de renderizar las escenas en layout es de forma rasterizada así mismo como lo dice pues son gráficas pixeladas entonces pues la calidad de la imagen es mucho menor porque pues es una gráfica es un JPG como tal lo más parecido digamos a lo que uno trabaja como en Photoshop o en un programa de edición de imagen pero digamos que es mucho más rápido de editar entonces digamos que esta forma de trabajo digamos en un documento que pueda ser pesado es recomendable empezar a trabajar todo en raster para que el documento no pese y después pasarlo a vectorial digamos en el caso de documentos muy 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 pesados o también digamos para empezar a ilustrar el proyecto digamos en sus interiores en vistas ilustrativas en axonometrías explotadas en cortes fugados todos estos recursos digamos que nosotros usamos como arquitectos en muchas etapas del proyecto pues la forma de rasterizar digamos esas escenas es útil porque digamos que necesitamos de colores de texturas es importante ver que en raster las texturas del SketchUp se reflejan y pues el tema como sombras y visualizaciones como estilos y demás se van a ver acá reflejadas entonces es importante trabajar digamos con esas características dentro del raster y la tercera que es una pregunta Rodrigo si cuando exportas el único que te exporta a AutoCAD y que te llega sería el vector y el híbrido cierto el raster no te llega a nada porque es una imagen claro vamos a ver después en el módulo de exportación y de coordinación arquitectónica que ahorita les muestro un poquito como está estructurado todo el taller que efectivamente hay que exportarlo en vectorial lo que nos dice María Alejandra es que y se los recalqué ahorita para hacer documentos constructivos siempre vamos a renderizar en vectorial porque es aquí donde tenemos la oportunidad de exportar dibujos a otros programas incluso a no sé si quieren llevarlo a Revit 2D o si quieren llevarlo a AutoCAD o incluso a un Illustrator esa es la forma de llevar vectores o entidades vectoriales a otros programas el raster si va a exportar pero va a tener unas condiciones especiales para reportar comentarte ahí María Alejandra si va a salir como un JPG incrustado dentro del documento y va a ser una referencia externa que vamos a tener que cargar dependiendo del programa donde estemos ¿listo? ok gracias y el último pues el el universo híbrido es el es el universo perfecto porque me mezcla a los dos anteriores es la mezcla entre un raster o sea una imagen que tiene cargado texturas y colores y sombras y estilos pero a su vez tiene un un layer vectorial encima ¿sí? un layer vectorial que me permite tener un dibujo muy atractivo en términos de visualización entonces aquí yo siempre cuando expongo esta esta visualización o le explico a las personas que es el híbrido yo les digo oiga esta es la visualización perfecta para hacer concursos arquitectónicos porque este tipo de dibujos es lo que a través de los años y Daniel me entiende muy bien ahí hemos desarrollado como recursos en dibujos fugados en dibujos en perspectiva en dibujos cortados del interior de un edificio este recurso es perfecto para eso y con las ventajas pues de tener un modelo inteligente todos los cambios que hagamos en el sketchup pues se van a ver reflejados acá importante que sepan ustedes que todo lo que vemos aquí en esta presentación digamos que están están hechos en sketchup están hechos y en sketchup layout entonces por ejemplo si yo quiero acá mover mi mi modelo y decirles no es que vamos a ver acá un detalle o algo yo lo puedo hacer acá inmediatamente porque estoy trabajando dentro de dentro de esta dentro de estos parámetros digamos de visualización de vistas vinculadas a un modelo 3D terminando esto digamos entendiendo esto que vamos a ver cómo va a estar esto inscrito dentro del panel del sketchup del manipulador del modelo 3D es muy sencillo hay una forma de visualizar las escenas en estas tres tomas es importante también entender que las vistas se pueden ver a una escala arquitectónica determinada por ejemplo aquí en este modelo que es un detalle de una barra de una cocina acá vemos que está en escala 1.10 entonces así mismo nosotros podemos empezar a dibujar encima de este proyecto por ejemplo con una línea ahorita vemos un poquito la interfase de dibujos del programa y empezar así mismo ah que bueno nos eliminaron el tiempo entonces podemos seguir así mismo tenemos aquí pues la forma de acotar este dibujo empezarlo a documentar desde una vista 2D ¿sí? Rodrigo si en el en el hibrido siempre salen las sombras no no César dependiendo de los parámetros que establezcamos en nuestro modelo y en las escenas se van a ver reflejado acá si usted se da cuenta este modelo no tiene sombras en este caso yo no yo no prendí las sombras entonces para responderle su pregunta todo el tema la visualización va a estar amarrado al estilo que usted está manejando entonces vamos a ver cómo podemos controlar la visualización en cada uno de estos incluso en vectorial porque usted en vectorial también puede tener sombras pero vamos a ver qué pasa ya a través del estilo el estilo es la base para poder controlar la visualización de nuestras escenas ¿listo? ok bueno además de esto como les comentaba y ahorita les estaba respondiendo el estilo es la forma digamos de establecer el criterio de visualización de esa escena no solamente constructivo sino a nivel de render o a nivel de esquema básico o a nivel de dibujo ilustrativo el estilo nos permite tener una serie de parámetros gráficos que podemos manipular desde el sketch también en layout desde las últimas versiones pero es mucho más fácil desde el sketch y visualizarlas en el layout entonces esto nos permite tener gráficos muy potentes o esquemáticos o digamos para un fin especial dentro de esta plataforma el estilo entonces por ejemplo acá esta barra que tengo acá yo en el panel de sketch up model me puedo ir al estilo con los estilos digamos que tengo cargados del sketch up puedo empezar incluso a poner no sé estilos especiales como este un estilo constructivo normal o puedo volverlo por ejemplo mucho más constructivo y vectorial como el que tengo acá al lado y así mismo pues empezar a ver con todo lo que vimos ahorita de manipulación de la escena pues empezar a ver una vista diferente por ejemplo algo que no les dije ahorita es que uno desde el layout puede controlar las vistas básicas ortográficas de un proyecto las de verdadera magnitud por ejemplo aquí en esta barra en el panel de sketch up model yo puedo irme acá a standard view y puedo ver el top que es la planta base puedo ver las frontales las laterales como la que tengo acá y así mismo poner la escala entonces por ejemplo aquí ya sé más o menos que este dibujo me cae en una escala 1.20 ¿por qué? porque está ortográfico y acá me dice que la escala actual es de 1.22 entonces si le pongo escala 1.20 que acá tengo ya preestablecidas vamos a ver cómo hacemos después nuestras escalas establecidas le pongo 1.20 y listo sencillamente con salirme de ese viewport pues ya tengo diagramado mi lateral de la barra aquí tengo un error y es que en la arquitectura del modelo los pollos están en otra capa entonces pues este modelo sale volando acá entonces pues aquí la coto y ya Rodrigo esa línea que usted acaba de dibujar la hizo como si estuviera dibujando en el paper space de AutoCAD o esa línea está metida en el modelo esa es una pregunta yo sé a dónde va eso y es importante entender por qué la hacemos acá es una línea de paper space Daniel y es una línea gráfica vamos a ver cómo en SketchUp nosotros podemos dibujar líneas gráficas y líneas a escala un poco la diferencia de las limitantes que nos planteaba la AutoCAD y ahí le respondo una cosa la escuela digamos de dibujo arquitectónico y la que yo aprendí con Daniel nos explica que no debemos dibujar nunca elementos en el paper space porque son elementos que no tienen escala en Layout se resolvió ese problema con una herramienta que se llama Scale Drawing en donde uno puede dibujar elementos a escala real o a la escala determinada dentro del paper space digamos que si uno necesita dibujar así vamos a ver cómo lo hacemos ahora pero normalmente anotaciones generales o una línea de piso o no sé incluso de pronto un adorno arquitectónico para un plano muchas veces puede romper uno un poquito esa regla y hacerlo acá en Layout dependiendo de lo que necesitemos es importante si hacemos eso pues tener un cierto orden y para eso los layers y la estructura del proyecto nos va a ayudar a que no se vuelva un dibujo caótico ¿listo? no sé si queda claro con eso Daniel sí sí una pregunta cuéntame tranquila pueden hacerme todas las preguntas que quieran todo el tiempo esa es la idea del taller listo digamos que cuando estabas manipulando ahorita las diferentes vistas a mí me pasaba que cuando manejaba las cosas en Layout muchas veces cuando lo manejaba en Vector se vuelve demasiado pesado y manipularlo es muy difícil sí o sea ok pero cuéntame un poquito más sobre lo que estabas haciendo digamos que yo lo hacía muy intuitivo o sea yo no tenía como una guía de cómo manejar Layout ni nada sino lo hacía muy intuitivo como lo como manejaba SketchUp en un inicio pero digamos que al momento de pasar claro yo pasaba como toda una planta digamos el proyecto al vectorizarla pues se volvía muy complicado porque el archivo se volvía muy pesado en ese sentido uno como es mucho mejor manipularlo en un híbrido ¿verdad? o como podría uno bueno sobre todo para responderte eso lo más importante digamos antes de pasar todo nuestro modelo a Layout es que si tengamos una estructura de proyecto clara y una visualización y una estructura de visibilidad clara son dos términos que tenemos que revisar allá y para adelantarme un poco a eso seguramente el modelo que tenía si era pesado hay que ver un poquito la historia detrás de ese modelo y no sé si tenía entidades de Revit cargadas importadas tal cual o por ejemplo si tenía elementos de 3D Warehouse que es la digamos la galería online de SketchUp que tiene cosas muy buenas pero que muchas veces a veces uno baja digamos descuidadamente y no ve cómo está modelada una silla o cómo está modelada una mesa y de pronto la silla y la mesa pesan más que todo el proyecto entonces es importante ver y vamos a ver dentro de este taller ciertas prácticas y ciertas metodologías para que nuestro modelo siempre esté dentro de una línea Lean una línea en la que primero no pese mucho esté bien estructurado esté bien visualizado y esté bien ordenado para que no nos pasen ese tipo de cosas en Layout obviamente para responderte también a eso pues hay veces que los proyectos son muy muy complejos y empieza uno a tener retos digamos de en la visualización en la documentación en Layout pero hay metodologías para abordar una de las más claves es la organización por Layout si tú tienes una estructura de Layout clara en SketchUp puedes empezar a aprender y apagar elementos que son robustos y pesados en Layout y así mismo pues la visualización que tengas va a ser más fácil de procesar no tiene que ver tanto con que sea híbrido vectorial o raster sino más con la organización del proyecto obviamente un vector es mucho más pesado que un raster pero si tú tienes unos bloques si tienes 20 sillas de Herman Miller que están súper modeladas al detalle y las tienes cargadas no te van a ir ni siquiera a renderizar en raster entonces no sé si más o menos te queda como como clara la cosa vamos a ver a solucionar el problema más adelante del modelo que tú viste listo listo y bueno para terminar esta ficha digamos sobre la manipulación de las de las vistas es importante entender que esta es una herramienta que a mí me encanta y nos permite documentar proyectos muy bien la herramienta de las clipping máscaras las máscaras como si estuviéramos en un illustrator en un indesign nosotros tenemos la posibilidad de establecer focos de proyecto focos de la visualización de nuestra cámara por ejemplo a través de una fibra geométrica básica como un círculo y poder hacer máscaras para hacer detalles específicos entonces esto que manipulé yo acá arriba donde visualicé la esquina digamos de este mesón de la barra pues yo la puedo la puedo clipear digamos con el cuadro que tengo aquí digamos estructurado y darle las mismas propiedades de visualización que estas de al lado entonces digamos que el recurso de tener las máscaras en Layout es para mí una de las mejores formas de manipular esos viewports porque nos permite entender que nosotros no tenemos escenas rígidas en cuanto a la profundidad de campo ni a los límites digamos que nos muestra la visualización sino que asimismo con figuras geométricas incluso con diseños de figuras geométricas complejas podemos empezar a visualizar elementos del proyecto de forma puntual ¿listo? Layout es básicamente un programa de 2D entonces cuando a veces digamos tenemos algunas ciertas limitantes en Sketchup para dibujar en 2D todas esas limitantes y esas frustraciones son resueltas aquí en Layout digamos que al ser un programa de documentación 2D es mucho más potente para dibujar en este digamos en este en este sistema de información que es bidimensional entonces a través de unas herramientas pues muy básicas y muy intuitivas podemos generar pues todas las formas que necesitamos por ejemplo aquí el Sketchup ya nos tiene planteadas algunas formas arquitectónicas y de documentación básicas como son el cuadrado el cuadrado redondeado que es súper útil para para especificación hay unas formas especiales por ejemplo esta que es un bulge o esta que es también muy bonita que es el cuadrado con círculo redondeado o sea ya están preestablecidas nosotros las podemos diseñar pero están acá todas estas características como si estuviéramos en un Illustrator pues podemos atribuir las propiedades de relleno podemos atribuir las propiedades de línea ¿sí? por ejemplo punteada por ejemplo totalmente llena podemos darles propiedades de espesor ¿sí? y propiedades digamos de color de las líneas y demás entonces es un programa 2D como tal entonces casi que se vuelve muy rico digamos poder diseñar aquí y acá complementos o incluso gráficos o elementos de apoyo para todo ese tema de documentación arquitectónica por eso digo que cuando cuando yo digo que en 3D manejamos 3D acá hacemos toda la parte 2D específica y que necesitamos explotar con las herramientas de ley herramientas de arco por ejemplo dentro de la herramienta de la línea nosotros podemos hacer arcos con manipulando digamos los nodos de las líneas ¿sí? o incluso formas complejas como no sé un besier ¿sí? que es una forma un poquito difícil de hacer en SketchUp pues aquí la podemos hacer muy fácil y pues inmediatamente uno se acerca digamos al nodo del principio o al final de una línea él lo reconoce como una superficie cerrada o sea digamos que es un programa hecho para para esto para hacer temas 2D entonces es muy fácil hacer digamos cualquier tipo de diseño 2D desde acá además de esto el SketchUp desde el 2020 y esto es una cosa muy nueva no sé si están en el 2019 porque yo sé que ustedes tienen la licencia del 2019 tendría que ver tiene la posibilidad de hacer dibujos a escala entonces a través de este panel de Scale Drawing yo puedo dibujar en SketchUp en Layout perdón en una escala determinada por ejemplo voy a dibujar aquí a 1.50 voy a definir mis unidades decimales y lo voy a dibujar en metros entonces con la herramienta digamos ya de línea que está acá o con L digamos al igual que SketchUp yo puedo empezar a dibujar un dibujo a escala por ejemplo puedo dibujar una planta que tiene 5 por 12 metros que tiene acá 5 por 7 metros acá tiene 3 acá tiene 2 acá tiene 3 y una vez terminemos este dibujo digamos que acá estoy inscrito dentro de el dibujo a escala digamos que una vez me salgo y acoto ese elemento pues es un dibujo que está a escala por eso es que cuando lo lo estoy acotando acá pues le estoy haciendo la comprobación el dibujo está todo perfectamente digamos en sus medidas reales esto pues para responder algo que me preguntó Daniel antes cuando uno necesita dibujar encima de un corte o por ejemplo para hacer un elemento mucho más detallado como un corte fachada esta herramienta se vuelve muy útil porque las líneas que uno empieza a hacer encima de su dibujo tienen una escala real y no son un elemento gráfico suelto eso digamos como complemento a esa pregunta que nos hizo Daniel anteriormente y por ejemplo aquí en este ejemplo de nuevo de la barra que teníamos anteriormente para ver un poquito como el ejemplo práctico de esto a veces nosotros dibujamos elementos esquemáticos o de decoración por ejemplo o de especificación técnica que no hacen parte de la arquitectura por ejemplo aquí voy a dibujar una tostadora no sé pero no quiero tener una tostadora hecha en 3D allá desde el sketch sino quiero tener un diagrama de visualización acá por ejemplo el caso más específico para esto es cuando uno hace planigramas de retail pues uno no necesita tener todas las piezas modeladas especialmente ahí digamos unos tarros o camisas o producto que eso es pesadísimo si uno hace uno hace diagramas a escala entonces esta herramienta es perfecta para eso si yo hago un dibujo a escala revisemos a que escala está este dibujo está a 1.10 acá lo ven si yo empiezo a dibujar acá a escala scale drawing y le digo voy a dibujar un dibujo a escala 1.10 en escala decimal en metros pues aquí si empiezo a dibujar mi tostadora que mide por ejemplo 30 centímetros por 15 de alto por 30 centímetros una vez más no es un dibujo que uno hacía antes digamos por ejemplo en autocad o incluso en photoshop o donde sea donde pone un mockup de un elemento que está suelto el dibujo sino una vez más es un elemento inteligente que tiene la misma escala del dibujo atrás entonces yo puedo después especificar esto en este caso es la tostadora un elemento que está ahí encima para especificar una escala pero es un dibujo esquemático que no me quita mucho protagonismo a lo que de verdad digamos es importante acá que es el dibujo de la bar ¿listo? Rodrigo yo ahí tengo una pregunta ¿esos dibujos a escala se podría digamos hacer componentes o pues como bloques? es muy buena tu pregunta es una cosa que yo he escrito en los foros muchas veces de layout y es que no existe el concepto de componentes en layout ok no hay entidades digamos repetidas así digamos sistematizadas como en sketchup para hacer ese tipo de cosas si existen otras muchas más pero son más gráficas pero si sería chévere tener la posibilidad de hacer eso yo creo que eso es una cosa que van a implementar dentro de muy poco porque si ya hay momentos en que uno necesita eso por ejemplo un key plan de ubicación de un espacio un key plan digamos por ejemplo si ustedes están trabajando en compensar y están detallando un baño pues el key plan del proyecto está por ahí suelto hecho en 2D en este caso si ustedes lo quieren ver así ahorita vamos a ver cómo se hace ese key plan se debería poder hacer componentes eso es una de las cosas que no está resuelta acá pero vamos a ver cómo se puede hacer entonces se les voy a mostrar listo gracias y otra de las ventajas digamos siendo un programa que trabaja totalmente de forma compatible con SketchUp podemos hacer el tema de copiar y pegar directamente desde SketchUp entonces aquí les voy a hacer un ejemplo por ejemplo con esta sala de reuniones que está acá voy a traer un modelo de SketchUp que tengo acá de ejemplo que es esta pequeña salita de reuniones un modelo muy sencillo digamos que yo estoy explorando acá y digo no pues quiero esta quiero esta vista si yo escojo los objetos que quiero incluir dentro del layout yo puedo hacer copy paste tal cual digamos como hacerlo en un documento de powerpoint o en otro lado yo copié de forma nativa desde SketchUp con la ventaja ¿se vuelven bidimensionales o esto sigue siendo 3D en layout? no esto sigue siendo 3D pero ya no está asociado a la forma o sea ya si tú editas el modelo acá no se actualiza no digamos que como lo hicimos de esta forma digamos no es la forma correcta pero quería mostrarles que se puede porque cuando cuando está la fan o la metodología o el enredo del proyecto uno puede hacer esto esto queda grabado en una ruta del SketchUp digamos por default que es como documentos en trabajo o documentos en proceso entonces si está limpiado pero un modelo que está en una ruta diferente de la estructura del proyecto del explorador de ustedes no queda dentro de la estructura del proyecto ordenada sino queda por allá guardada en la memoria del proyecto hiciste una pregunta que va mucho más allá de digamos de la organización del proyecto pero quiero que claro que esto queda vinculado pero no está asociado a un modelo que uno tiene guardado en el computador sino que automáticamente lo guarda por allá en el explorador y acá digamos para mostrarles que también lo puedo hacer en 2D por ejemplo voy a hacer un key plan de lo que es este este diseño de esta salita entonces yo copio y pego de nuevo pero como sigue siendo una ventana interactiva de SketchUp yo puedo decirle acá que lo quiero desde la planta que lo quiero a una escala ortográfica y que lo quiera uno 100 es un key plan chiquitito lo voy a poner acá y lo voy a poner en un estilo digamos este tipo Sketch o vectorial puede ser mejor así digamos que bueno vamos a ver que puedo manipular todas las propiedades de esto pero pongamos lo mejor en línea recta en default styles voy a poner vectorial y le voy a poner acá que sea mucho más grueso hay cosas que voy a hacer un poco más rápido acá no se afanen que en cada módulo vamos a detallar mucho más cada herramienta pero no quiero como quedarme en cada pestañita porque no es la idea de la introducción la idea es darles un panorama muy general y después irnos metiendo con ejercicios prácticos y mucho más enfocados en cada punto pues como como es el uso de cada herramienta aquí para decirles que listo hice mi key plan a cada uno 100 y estos son entidades a su vez que se pueden explotar es una cosa que es muy útil en el Sketch o sea yo puedo tener esto vinculado a mi modelo inteligente si si yo estoy acá pues lo puedo seguir moviendo y demás pero si yo en algún momento quiero que esto sea un dibujo en 2D como tal yo lo puedo explotar y con las ventajas que sigue estando a escala si y lo puedo acotar y demás entonces esto digamos para para responderte a la pregunta del componente y demás la forma de hacer componentes en Layout es apoyándome en el Sketch yo puedo tener un key plan que me explica el desarrollo de mi proyecto en varias zonas y siempre voy a estar apoyándome de un modelo de Sketch básico o de una escena en especial donde está digamos solo la planta con muros o con las áreas como digamos vamos a ver cómo podemos estructurar el proyecto para que con distintas visualizaciones layers o componentes podamos verlo en Layout de forma detallada o de forma muy esquemática en este caso digamos acá simplemente estoy diciendo que esta es la planta base de este lobby y que pues digamos que toda la documentación y demás ya la vamos a tener acá listo entonces para la digamos todas esas estrategias que hicimos de poder manipular el SketchUp desde directamente de Layout pues es posible o sea yo puedo mover las escenas efectivamente puedo establecer los parámetros digamos de cómo lo voy a ver si lo voy a ver en planta en corte en perspectiva incluso puedo cambiarle estilos como ustedes vieron y puedo manipular las vistas digamos con una con una posibilidad muy grande directamente del SketchUp eso es posible pero dentro de la forma y la metodología digamos que vamos a desarrollar mi recomendación es que hagamos todo de forma establecida desde SketchUp y a través de la arquitectura digamos o la estructura del proyecto y su visualización todo eso lo vamos a ver dentro de las escenas y vamos a ver cómo es que un proyecto pues documentado muy bien y organizado bien en SketchUp es mucho más fácil de organizar en Layout y voy a tener digamos muchas herramientas de control y mucho más digamos control del proyecto a través de esta metodología ¿listo? entonces aquí vamos a ver algunos conceptos muy importantes sobre este diagrama de cómo estructurar nuestras escenas del proyecto vamos a ver cómo es que es la anatomía de una cámara cómo a través de cinco elementos importantes vamos a empezar a entender cómo es que podemos explotar esas escenas y esas vistas de proyecto cómo es que puedo tener unos objetos visibles cómo es que puedo tener una profundidad de primer plano una profundidad de fondo para tener unas limitantes digamos de visualización de un proyecto muy complejo cómo es que puedo tener las propiedades de una cámara perspectiva ortográfica perspectiva de dos puntos hay una serie de normas digamos dentro de la perspectiva matemática y la la correlación que tienen con los dibujos ortográficos sin verdad de una magnitud que tenemos que respetar y tenemos que empezar a organizar desde el sketchup y cómo con a través de un último componente que es el look and feel y cómo a través del estilo podemos darle propiedades a esas cámaras entonces estos cinco preceptos son muy importantes que lo tengamos en cuenta dentro de específicamente en la siguiente clase vamos a empezar a ver cómo es que es la anatomía de las cámaras dentro de cada proyecto bajo estos cinco puntos anotaciones digamos que una vez traemos vistas de proyecto una de las ventajas de layout es que si yo estoy parado dentro de una vista de proyecto yo puedo empezar a abrir los proyectos directamente con clic derecho aquí lo estoy haciendo entonces vuelvo de nuevo a este documento entonces aquí rápidamente voy a hacer un corte 2 y lo voy a guardar para que ustedes puedan ver las propiedades aquí le voy a decir que está en un estilo constructivo como el dibujo que vimos allá y lo vamos a guardar como corte 2 una vez guardo esto una vez guardo esto como digamos la forma de editarlo hice directamente desde el layout este 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 documento digamos que está actualizado de forma automática después vamos a ver cómo cómo es que podemos linkear ese tema para que se refresque normalmente en cambios instantáneos digamos entonces aquí digamos voy a cambiar a la escena que acabé de hacer voy a pasar a corte 2 y sencillamente con ese proceso aquí para mostrarles que básicamente de forma muy fácil yo puedo acotar la forma de acotar muy sencilla es que yo hago la primera cota y las siguientes con doble clic van apareciendo digamos que hay personas que me han dicho que es muy difícil acotar y tal vez porque no conocían esa opción digamos que si tiene la cota continua al igual que en autocada en otros programas pero es importante entender que uno tiene que hacer la cota base y si digamos la cota es torcida también pues las siguientes cotas van a estar torcidas también digamos que la primera la primera cota define el trayecto de proyección de todas las cotas dibujos en profundidad todos los elementos que están en el fondo son acotables Rodrigo y digamos que pasa con las cotas cuando uno mueve o sea si te mueves como en órbita dentro del dibujo las cotas se desaparecen o se quedan por ahí flotando en el método que vamos a ver vamos a tratar de respetar la estructura de escenas que tiene el sketch entonces en esa medida los gráficos que son constructivos no los deberías mover porque si los mueves es otro gráfico digamos que tienes razón si yo muevo esto esto se me despelota la verdad no he probado hace mucho que pasa pero miremoslo de una vez seguramente él va a hacer un esfuerzo por tratar de conservarlos pero mira que se despelota todo ¿sí? a diferencia a diferencia de otra cosa si yo por ejemplo abro el sketch Rodrigo pero me dio la impresión de que lo que hacía era al usted hacer esa vista isométrica él siguió acotando en relación a los puntos que usted había tocado más que los puntos tienen profundidad me imagino que si usted lo mueve de forma plana ese dibujo que tenía posiblemente las cortas y no le pasa nada si usted puede mover los dibujos lo que entiendo yo si lo muevo en el mismo plano de edición tienes razón digamos que el programa está bastante bien escrito y trata como les iba a mostrar una cosa rápida por ejemplo si yo edito medidas acá no sé la placa se me creció o este borde de placa también es más grande el programa va a hacer un esfuerzo importante para actualizarlo según el criterio de los cambios que yo hice entonces digamos acá esperemos que no sé si no grabé guardar entonces si hay medidas que se van a actualizar por ejemplo acá efectivamente me acotó que la placa ahora es más alta de 80 incluso me tocó agrandar el viewport porque ya no me cabía pero si son cotas inteligentes para responderles digamos a eso o sea si se adaptan a los cambios que suceden en el dibujo pero obviamente cambios muy complejos como que roto la cámara y eso pues se me va a despelotar por eso es muy importante digamos entender y devolviendo un poquito a la diapositiva anterior que vamos a empezar a organizar el proyecto muy bien desde SketchUp para que no tengamos que hacer esos cambios tan abruptos en el layout de mover la cámara y eso porque ya vamos a tener todo tan suficientemente organizado que no es necesario hacer esos cambios tan radicales simplemente como actualizaciones arquitectónicas de nuestros diseños ¿listo? Rorro ¿por qué no lo rota un poquito otra vez para ver qué es lo que hace cuando uno lo rota y cómo lee las fotos? Listo no le tengo mucha fe a eso pero hagámoslo más para entendernos Sí, sí, sí No, no, está bien y digamos que seguramente hay cosas que actualiza pero no sé si en un examen trata como de hacerlo pero mire esta cota de 80 se fue a un lado que no era se desvincularon o sea se perdió como la los nodos perdieron la vinculación con el modelo porque ya no entiende que está en una vista en verdadera magnitud o está rotada Rodrigo ¿y qué pasa si uno coge una isometría y la cota? ¿eso sí puede? ¿eso sí lo hace? o sea si yo hago una isometría en verdadera magnitud esa sí la puedo acotar Claro hagámoslo una vez entonces si yo abro mi modelo me voy de aquí a una perspectiva esto no está en perspectiva como sabes porque mira acá está en perspectiva acá está yo la pongo en una isométrica ya sea caballera 45 grados la que tú definas habría que apoyarse de pronto en las vistas básicas pero va a ser esta es como lo más parecido a una isometría y la grabo acá como iso es importante que siempre hay que grabar para que se actualice la referencia del layout igual yo lo puedo hacer acá ahí ya lo refresco pero yo lo puedo hacer también de forma manual con clic derecho o en el panel digamos de document setup donde vamos a tener todas las referencias ese es el plano el marco de referencia de todo lo que tengo en el layout referencias externas entonces acá las voy a actualizar entonces una vez hecho esto lo que hago es copiar una escena para hacer el ejemplo que me pides y acá está la iso como es un dibujo en digamos en ortográfico puedo darle escala voy a hacerlo a 1.50 voy a hacer un poquito más pequeño para que me quepa acá creo que tengo unos 75 sí listo acá estoy digamos acondicionando el espacio de la ventana y es algo que vamos a ver después que es bueno hacerlo porque el dibujo empieza a ocupar simplemente el espacio necesario y me facilita la diagramación digamos de un documento completo porque cuando yo empiezo a tocar si yo quiero tocar la vista pues la toco acá no la toco acá y se empieza a mezclar con cotas y de pronto con otra escena entonces para responderte a esto aquí estoy acotando mi dibujo isométrico eso puedo lograr si yo acoto el lado de este proyecto así y lo dejo horizontal yo puedo seguir acotando estas medidas y son reales te lo compruebo así digamos que acá esta cota se me cruzó simplemente le doy doble clic y la ajusto digamos que toda la interfase gráfica es muy bonita porque uno define atributos y lo vamos a hacer para las cotas dependiendo como las quieras mostrar y así mismo pues manipularlas se vuelve mucho más fácil por ejemplo esta ya tiene coordinado esta línea en curva para que pueda sacar el número digamos mucho más arriba pero para responderte acá entonces mira estas son las mismas medidas 348 lo que pasa es que acá para tener un poquito más de orden en este dibujo lo hice así pero incluso un dibujo en perspectiva digamos si está acá si estoy en un dibujo en perspectiva como es información que estoy extrayendo del modelo pues si yo la acoto me va a estar en la medida que es no hay ningún problema la medida de este guardascobos que es 15 está acá lo que pasa es que ahí empiezan a surgir digamos ya hay criterios conceptuales que uno dice ¿será que un dibujo en perspectiva lo acoto? ¿será confuso? ¿es apropiado acotarlo ahí? entonces digamos que ya dependiendo del criterio de documentación del que está haciendo el dibujo del arquitecto pues uno define si es correcto acotar un dibujo en perspectiva o en un axonometro explotado lo que sea pero todos los documentos son acotables y son especificables porque vienen del modelo 3D aquí bueno para mostrarles un poco más sobre las anotaciones vamos a ver una cosa que son los tags inteligentes y como a través de la herramienta del label yo puedo extraer información de mi modelo aquí tenía un problema es que tenía la última el último elemento que había hecho lo había hecho blanco por eso no se ve pues ya lo cambio simplemente con cambiar los atributos a este es como si estuviéramos en un illustrator local listo una vez hago una nueva ya le puedo definir las propiedades a este entonces lo repito porque no no fue muy claro por ejemplo esto que es una recepción tiene unos elementos ya establecidos desde el modelo y una categorización desde el estado de planos de detalles que era para este proyecto que era muy chiquito pero este es el M1 que es el counter de recepción entonces yo puedo extraer esa información desde allá y empezarla a documentar acá les hago otro ejemplo por acá con otro entonces si yo extraigo esto pues acá yo puedo por ejemplo extraer información como área o no sé simplemente si quiero saber el área del vidrio de acá también lo puedo hacer sí lo importante de esto y lo vamos a ver más adelante ya en el módulo de anotación y desarrollo de arquitectura de detalles como vamos a establecer un criterio de parametrización de nuestros objetos 3D en Sketch para que podamos extraer esa información de forma inteligente en el layout y la última la última característica que quiero mostrarles acá dentro de muchas que hay es el tema de los autorrótulos por ejemplo ustedes han visto acá en esta presentación que yo tengo acá una bolita con esta información que yo uso mucho para establecer digamos la información de un dibujo relevante a un dibujo por ejemplo acá yo digo que esto se escala 1.20 y otras cosas ¿qué pasa acá? creo que no le había borrado por eso entonces se quedó por allí y el texto tiene una caja de texto al igual que en un procesador de texto como Illustrator o PowerPoint y demás pues hay que definirle también la caja y se me había dado el nombre pero lo que quería de estas anotaciones es explicarles cómo vamos a ver cómo uno puede hacer rotulación inteligente esta información que está acá está atada a una información que tengo yo acá en el orden de mi presentación si yo cambio aquí lo que dice esta página por ejemplo digo corte a lobby de proyecto esta información empieza a aparecer en una serie de rótulos inteligentes que tengo ya estructurados dentro de esta presentación entonces no solamente sale en estas bolitas que me permite establecer un poquito de información y dónde sale sino también sale en el rótulo entonces vamos a ver cómo a través de ciertos parámetros de estandarización de nuestros formatos podemos establecer elementos que se actualizan solos o están automatizados para que no tengamos que estar pensando siempre en esos elementos que nos distraen de lo que realmente tenemos que estructurar y es el diseño y la especificación del proyecto otros como la autonumeración digamos que si yo acá añado al final otra de estas diapositivas pues simplemente se me va a actualizar a la 24 entonces este gráfico de este modelo pues quería mostrarles cómo a través de un dibujo en perspectiva puedo seguir acotando el tema es que la forma de acotar en perspectiva se ve un poquito más complicada pero se puede si uno define la ruta de proyección de una primera cota uno puede seguir teniendo elementos a escala real a partir de ese elemento vamos a ver cómo en la notación por ejemplo esto es una puerta que tiene unas propiedades digamos dentro del proyecto dentro del mueble que se puede abrir se puede cerrar cómo a través de la visualización y la especificación del proyecto uno puede establecer escenas con la puerta cerrada con la puerta abierta y son elementos que están dentro organizados establecidos desde el sketch por ejemplo aquí vamos a abrir nuevamente el label pues aquí está la puerta del campo de cafetería o aquí está otro sistema que bueno este no está nombrado sí y digamos toda esa información la vamos a empezar a extraer de forma ordenada el modelo muchas veces dependiendo del alcance del tiempo y la forma estructural del proyecto pues uno define esto de forma muy organizada desde el modelo o simplemente hace unos cuadros que se repiten de especificación dentro del layout digamos que dependiendo depende mucho del tiempo sobre todo que uno tenga para documentar el proyecto uno lo puede hacer de una forma que es mucho más eficiente que es esta o de forma mucho más práctica que es esta vamos a ver digamos las ventajas de esos dos y uno puede referenciar otros planos en un dibujo por ejemplo en una planta poner que hay un corte o dos y que en esa línea le salga uno que está en el plano ARQ así o eso todo es manual si usted quiere por ejemplo decir que este detalle va a ser un detalle de acá por ejemplo que me remita a otro detalle exacto y decirle no en este caso tendría que pensar un poquito más de pronto hay una forma de estructurarlo pero tendría que ser manual si yo le digo acá no esta este detalle va a estar en tal punto pero sabe que de pronto si si se puede hacer de una forma veamos una cosa acá si se puede hacer de una forma que pues no quiero entrar aquí en detalles con la codificación de los elementos desde Sketchup si usted le dice al elemento por ejemplo pensemos en un cuadro de ventanería que esta es la B01 eso si es algo que es útil hacerlo desde Sketchup y es empezar a codificar todos los vídeos por ejemplo si usted los llama acá y le dice que es el B01 usted también le puede codificar el número de plano allá entonces usted puede llamar o el código de la ventana o el código del plano donde está entonces si se puede hacer si se puede hacer lo va a planificar en la parte de detalle para que resolvamos eso en la estructura me parece Rodrigo y por ejemplo con la misma demostración de este mueble que es un counter de una cafetería quería mostrarles que por ejemplo en un corte fachada cuando uno tiene un reto cortar un dibujo digamos por secciones porque no cabe en el viewport o porque la escala determinada que es mucho más detallada no le deja poner el dibujo completo el sketchup y el layout nos dejan tener estas particiones de viewports yo puedo tener un dibujo partido en dos viewports y las cotas son inteligentes en la medida que él entiende cuál es la altura de este elemento ya sea que yo le dé el punto inicial y el punto final o sea no va a errar en esta medida porque es el mismo es el mismo objeto entonces eso digamos vamos a ver que en temas de detalles y desarrollo de constructivo de elementos es muy útil quiero pasar digamos ya de este tema de revistas y demás para contarles dentro de todo esto que además el layout tiene una herramienta muy importante que son los scrapbooks los scrapbooks que son colecciones álbumes de elementos preestablecidos o que nosotros diseñamos nos facilitan digamos la documentación del proyecto entonces todas estas flechas que ustedes han visto por acá o incluso galerías de personas a escala patrones de colores espesores de líneas o elementos de diagramación de nuestros planos como vegetación las podemos extraer de la paleta de scrapbooks que en este momento la tengo cerrada creo que está abajo 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 de los colores se me fue para allá abajo entonces en este panel que es un toolbar digamos adicional dentro del layout yo tengo unas galerías preestablecidas incluidas con el programa con muchas cosas entonces por ejemplo acá están carros a escala estos camioncitos ciberteados muy chéveres con cierta transparencia personas personas por ejemplo a 1.20 personas a 1.100 personas ciberteadas a 1.50 y elementos digamos de especificación y anotación de los proyectos estándar digamos que el layout tiene unas regletas por defecto aquí yo les invitaría que ustedes mismos vayan viendo un poco cuáles tienen y uno pues siempre tiene preferencias digamos que acá hay unas que tienen unos diseños especiales y una forma de acotar yo lo que he hecho es que he extraído las que más me gustan o las con las que más me siento cómodo y he diseñado mis propios scrapbooks entonces es aquí donde mucho más hacia el final del taller y de pronto hacia la apertura del módulo 2 vamos a empezar a establecer todos los criterios de documentación de la oficina de TAP para que los criterios gráficos que ustedes han construido a través de los años pues sean reflejados acá la tarea fácil es que ustedes ya tienen casi que todo definido la idea es que transcribamos esa información acá entonces por ejemplo yo ya tengo acá incluido regletas de niveles esto que les comentaba de anotación inteligente en los tamaños de textos tengo inclusive incluso especificación técnica eléctrica de los proyectos tags inteligentes César con esto podemos hacer lo que usted me dice vamos a ver después cómo lo hacemos auto tags aquí vamos a ver todo esto está amarrado a una información del modelo unas cosas preestablecidas que yo he diseñado estas son cosas que tenemos que afinar muy a la preferencia de dibujo de ustedes yo acá tengo unas en azul y en negro digamos que en la documentación de proyectos de diseño interior me ha sido muy útil tener estos elementos de especificación anotativa en un color diferente porque digamos que la gráfica de los proyectos me lo permite hacer y es un poquito más claro tengo espesores de línea ya preestablecidos para mis dibujos y muchas cosas más digamos que la idea es que a través de los scrapbooks no solo con los que tienen el layout digamos preestablecido sino con los que vayamos a crear generemos nuestras galerías de bloques ya dentro del programa eso es la ventaja que digamos también como un review se puede hacer a través de familias y demás en layout podemos tener ya listos todos nuestros parámetros de bloques y demás no tenerlos afuera que a veces es como un poquito gorroso abrir documentos y empezar a copiar y pegar los vamos a tener inscritos dentro de esta ventana la buena noticia es que no tenemos trabajo perdido en todo lo que hemos hecho si bien no vamos a reemplazar las herramientas que usamos en la oficina sino que va a ser un complemento pues vamos a traer muchas cosas de las plantillas y cosas que hemos hecho por ejemplo en AutoCAD y en Revit entonces eso es a través de la importación de WG digamos que aquí les muestro prácticamente como un dibujo 2D pasa perfecto sigue teniendo propiedades vectoriales ya ese dibujo le puede dar incluso espesores de línea o incluso le puede dar estilos especiales entonces eso es lo interesante del layout para mi que no es hecha el trabajo anterior que hemos hecho en AutoCAD y otros programas sino que simplemente con un protocolo y una forma de importación empezamos a trabajar de nuevo con todos esos parámetros que hemos hecho anteriormente obviamente la personalización con esta herramienta que es muy útil que es la importación de WG podemos empezar a parametrizar también rotulación que ustedes ya tienen diseñada esto ya está hecho tienen anotaciones observaciones información inteligente que vamos a transcribir ya sea el Revit o el AutoCAD al layout para que queden en los mismos estándares la idea no es generar un nuevo estándar gráfico acá en layout que sea diferente a los proyectos que hacen en Revit sino emular todas esas condiciones para que aquí estén diseñadas de la misma manera ¿cuánto BIM necesitas? digamos que dentro de mi experiencia de 15 años en el diseño interior y un poco más pues con mi escuela de arquitectura desde el 2003 me he dado cuenta que el BIM que uso yo porque no es necesariamente el BIM que usan todas las personas está descrito en estos cinco componentes todos sabemos que el BIM es un mundo y un universo gigante que últimamente se está hablando hasta de 7D en donde la coordinación de los proyectos en BIM llega hasta la administración de los proyectos en obra y la operación digamos del mismo edificio como tal en mi experiencia digamos lo que yo he necesitado son plantas inteligentes secciones inteligentes fachadas inteligentes especificación inteligente y planificación inteligente todos estos cinco componentes los podemos hacer desde Sketchup y en esa medida para mi Sketchup es un software BIM porque me cumple con estos cinco parámetros sin decir que puedo hacer 4D y 5D eso es otra cosa tal vez a través de plugins y a través de otros componentes pueda ampliar las capacidades de Sketchup para la obra para la manipulación de los proyectos y demás pero en mi experiencia e incluso hablando con otros colegas y arquitectos de otros estudios ellos usan Revit y Articad y Vectorworks y todos los programas de BIM con estos cinco parámetros y cuando yo le pregunto si usa otras cosas que van más allá como el 4D 5D 6D 7D ellos no los no los usan en estos programas es decir que digamos que equiparándolos en esta medida de uso o medida de escala de intervención estamos usando el programa para los mismos objetivos también es importante decir que el Sketchup es compatible con plataformas universales de archivos BIM con los formatos IFC vamos a ver como dentro de esta categorización de los objetos inteligentes y de la información que metemos en cada objeto 3D desde el Sketchup vamos a poder también darles características EFC o meterlos inscribirlos dentro de una familia EFC lo que me facilitaría digamos porque tuve la discusión con César el otro día exportar este modelo 3D a un Revit por ejemplo que me llegara a una forma mucho más amigable no como una masa o como un elemento que es ajeno a las propiedades de parámetros del Revit hay formas de hacerlo y podemos convivir entre los dos programas de esa forma Rodrigo pero explícanos que es el formato IFC el formato IFC básicamente César es el formato universal entre programas BIM como en la industria del BIM existe Revit Vectorworks ArchiCast y una cantidad de programas que compiten por el mercado ellos se pusieron de acuerdo para tener un único formato de intercambio de información que es el IFC entonces el programa cada programa tiene la posibilidad de exportar el proyecto en formato IFC que le permite a su vez llevarlo a otro software BIM entonces si por ejemplo el de estructura trabaja en ArchiCAD o si el no sé el de plomería o el de eléctrico trabaja en Vectorworks y ustedes trabajan en Revit ustedes tienen la oportunidad de enviarles los modelos en IFC y ellos a su vez empezaron a manipularlos así devolverles la información en IFC y ustedes coordinarlas de nuevo en Revit entonces y esos elementos tienen tienen propiedades tienen propiedades tienen propiedades de información añadida al objeto 3D claro desde SketchUp tiene una información hasta un nivel que es digamos más básica que eso es un muro es una placa es un cielo raso es un enchape si tiene digamos la idea es inscribirlo entre una familia de objeto para hablar de para hablar en términos de Revit pero pues digamos ya en el día a día de ustedes si intercambian información con un agente externo que no trabaja en Revit sin otro programa pues si todas las propiedades que están cargadas en el Revit como materiales y cantidades y especificaciones especiales van a estar intercambiables entre esos dos programas entonces digamos que básicamente el IFC lo que hace es volver el tema del BIM universal e intercambiarlo y el SketchUp pues lo trae con las propiedades de formato de IFC si podemos hacer pero aquí quiero añadir un tema y es que mi experiencia en BIM se resume en esto o sea yo no soy experto en BIM hay BIM managers y hay expertos en el tema que hay una discusión muy grande en esto yo no soy el más apropiado para hablar de esto pero mi experiencia en BIM desde mi punto de vista de diseño interior me ha hecho trabajar en estos cinco componentes y el SketchUp me ha satisfecho estos cinco puntos de forma plena entonces para la tranquilidad de ustedes que trabajen digamos a mi mismo nivel o a mi mismo nivel de profundización del dibujo estos cinco puntos los vamos a satisfacer al 100% para su tranquilidad entonces pues como complemento este tema este tema de BIM pues el tema de la planificación inteligente es algo que he venido trabajando sobre todo en los últimos dos años y es como extraer información de los modelos de SketchUp información que es cuantificable y medible y que me sirve para construir por ejemplo un despiece en cielo ras un despiece complejo de un proyecto se vuelve se vuelve difícil hacerlo incluso en un Revit o en un Autocado donde sea porque el control de la información es algo que a veces se nos escapa de las manos teniendo un modelo organizado con los criterios de información que hemos hablado estructura visualización visibilidad podemos empezar a extraer cuadros básicos de proyecto como un cuadro de cantidades por ejemplo en un cielo raso donde tengo componentes desde el 1 al 16 yo puedo después extraer un cuadro de Excel que me especifique la cantidad de elementos que hay e incluso la descripción o materialidad del objeto e incluso donde comprarlo no sé información sobre el proveedor y una serie de elementos más que puedo planificar dentro de un cuadro de Excel inteligente la ventaja de esto es que todos esos reportes que vamos a emitir directamente desde el SketchUp y se vuelven tablas de Excel quedan directamente vinculados al layout entonces si esta información cambia en el modelo y cambia en el Excel pues inmediatamente va a ser reflejado en nuestro documento de layout entonces para decirles que esto esta información que está acá no es una gráfica hecha en 2D y escrita manualmente acá en layout sino es una gráfica inteligente vinculada a una información de nuestro modelo exportación visualización y coordinación técnica digamos que el layout tiene tres formas de visualizar nuestros documentos la primera que es desde el mismo layout como lo he venido haciendo uno aquí desde la pantallita uno puede exponer como si estuviera en un powerpoint que es bastante cómodo bastante agradable y puede hacer anotaciones dentro del dibujo yo puedo decir en este momento estoy marcando que esta es la primera forma de exponer nuestro proyecto esta es la segunda y esta es la tercera y esos cambios van a quedar guardados automáticamente en un layer que me genera el SketchUp acá entonces si se dan cuenta estas anotaciones pertenecen al layer julio 15 y a una hora específica que es 9 y media yo puedo aprender a apagar ese layer y tenerlo como una memoria de mi presentación entonces en el caso que hubiéramos hecho una corrección de un proyecto por ejemplo ahorita que está de moda hacer todas las correcciones del proyecto en esta vía pues yo puedo tener consignadas en layout todas mis correcciones acá y no me da daño a mi documento si ustedes hacen después una corrección en layout y dicen no es que voy a hacer cambio aquí cambio acá voy a cambiar el baño necesito actualizar los muebles ojo con el corte fachada pues todo va a quedar dentro de una memoria de un layer que me permite tener digamos más fluidez en mi presentación y me va a quedar consignado como una memoria de todos los cambios y ajustes que tengo que hacer dentro de un proyecto de un cambio de reunión entonces es muy útil esta primera forma de presentar para se la recomiendo mucho y en caso que empiecen a usar el layout desde ya pues sirve mucho para este tema de teleconferencias y demás la segunda opción y pasar un poquito con esta tónica de rayar el documento es el PDF es el formato digamos mucho más el más práctico en mi caso para compartir documentos y visualizarlos de forma perfecta sea en PDF todos sabemos que es el formato más potente para compartir para compartir documentos entre técnicos entre obra entre presentaciones de proyecto y pues con todas las características de visualización que tiene el PDF me permite verlo y entenderlo muy bien entonces pues el PDF pues tiene pues todas las posibilidades de exportación vamos a ver digamos algunas formas de exportarlo optimizarlo para que no pese tanto para que esas gráficas raster y vectoriales y híbridas pues queden de la mejor forma y la última forma que es muy importante y básicamente pues está hecho para compartir estos documentos con agentes externos para coordinación técnica con otros agentes de proyecto que no usen esto sino usen AutoCAD por ejemplo pues vamos a ver los estándares y procedimientos para exportarlos a DWG hay unas buenas prácticas y unas metodologías para que todos los documentos que hagamos de layout se exporten de forma correcta a DWG ¿listo? en esta ficha quería mostrárselas para ya estamos terminando la primera sesión quería hacerles un resumen de lo que vamos a a ver en las siguientes cinco sesiones hemos programado seis sesiones con María Alejandra y Daniel en las cuales vamos a enfocar cada uno en los siguientes puntos la siguiente sesión va a estar enfocada en estructura del proyecto vamos a hacer saltos entre layout y sketchup con un proyecto puntual pero digamos de una escala media vamos a ver un poquito el core and shell la estructura general de cómo se debe organizar bien un proyecto por eso pongo el concepto de arquitectura inteligente después en la sesión tres vamos a ver la visibilidad del proyecto y cómo esto nos afecta el diseño interior de un proyecto de forma organizada y de forma inteligente la sesión cuatro va a estar enfocada a la visualización del proyecto y en este caso vamos a ver la arquitectura de detalle con ejemplos prácticos la siguiente sesión va a estar enfocada a la anotación del proyecto vamos a ver todos los parámetros de información que podemos incrustar dentro de un modelo 3D y la última sesión vamos a ver algunos consejos de estructura de trabajo voy a incluir acá algunas recomendaciones de cómo la pandemia ha influido en mi forma de trabajar con personas que yo no puedo estar digamos en este caso digamos el criterio de información en la nube es básico les voy a contar un poquito sobre mi experiencia obviamente con SketchUp y Layout con el trabajo de documentos en la nube y cómo es que hacemos la coordinación técnica a través de la exportación de esta información a otros estándares y archivos eso es básicamente la estructura del primer nivel el segundo módulo que está más enfocado en la implementación y en la sanitarización de todo esto que hicimos acá atrás en la oficina es un documento que va a estar en proceso durante estas seis sesiones y vamos a tener más claridad de sus contenidos yo ya tengo como una estructura general pero la idea es diseñarla muy a la medida de ustedes y yo creo que más o menos en la sesión cinco o seis podemos ver como los contenidos de lo que va a ser la segunda el segundo módulo del proyecto del taller como complemento bibliográfico al taller pues hay muchas de las cosas que yo extraigo y aprendido digamos para esta metodología la he extraído de estos dos libros el primero es SketchUp y Layout para arquitectura en donde a través de la metodología de un arquitecto gringo que se llama Nick Sonder nos explica cómo es que él en sus proyectos de casas campestres ha usado esta metodología y cómo él ha funcionado perfecto para sus proyectos desde etapas esquemáticas hasta detalle y este otro que también va a estar muy presente digamos con ciertos diagramas y cosas que vamos a ver dentro del taller que es SketchUp to Layout que está enfocado más a la arquitectura de detalle y al woodworking con ejemplos prácticos de cómo ilustrar dibujos al detalle entonces digamos que entre estos dos guías he construido mi experiencia y el desarrollo de este taller que vamos a desarrollar y en paralelo pues quería recomendarles este libro digamos que me ha permitido añadirle a estos otros dos pues una serie de estructuras y metodologías que digamos que son son supuestas a valorar o a cambiar me ha permitido tener digamos una perspectiva muy analítica de cómo acomodar estos métodos que de pronto he visto en estos libros y en mi experiencia profesional a un método propio entonces digamos que no tiene nada que ver con Sketchup pero sí con metodología de trabajo y de información del oficio de la arquitectura que me parece relevante en caso que lo quieran leer básicamente pues esto es el primer taller yo voy a incluir una serie de guías descargables y elementos digamos de apoyo durante los talleres que van a estar en esta dirección para que ustedes la noten toda la información va a estar descargable en cualquier momento en un servidor abierto que voy a colgar en este punto ahorita digamos pueden acceder al ejemplo de la cocina ahora mismo lo pueden descargar visualizar ver cortar pues como con lo que hicimos hoy para que vaya viendo un poquito el desarrollo de la herramienta y los ejercicios prácticos que vayamos haciendo de aquí en adelante pues van a estar aquí mismo también con lo que hicimos con lo que hicimos